Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general Mira que estoy mal otra vez, estoy algo, bueno, enfermito, ¿no? Se podría decir Con fiebre tengo la garganta hecha un asco de nuevo Sí, no sé qué me pasa, últimamente soy propenso, ¿no? A quedarme ronco No sé muy bien por qué, no me había pasado en la vida, pero oye, así son las cosas Supongo que será cosa de la edad Pero bromas aparte, no iba a dejar, no iba a dejar escapar la oportunidad de hacer este vídeo Porque yo cada vez que hago algún vídeo de Guti, digo que Guti, ¿no? Valga la redundancia, siempre que va al programa deja alguna perla, deja oro para el madridista Y lo de ayer fue un auténtico espectáculo Imagínense el típico chiringuito de jugones donde Pedrerol se pone descaradamente La, bueno, la camiseta del Barça parece más culé que Gaspart Con Kim Domene, con Marshall Llorente, con Rafa Almanza Y por supuesto, Lobo Carrasco para defender el premio de best de Lionel Messi Y que llegue Guti con la, bueno, ironía que le caracteriza con su tranquilidad, con su parsimonia Y poquito a poco los vaya reventando absolutamente todos en pleno directo Haciendo especial hincapié en Marshall Llorente Que es el nuevo J. Jordi, pero sin gracia O sea, es un intento de, ¿no? Pero se queda entre dos tierras Por lo menos J. Jordi tiene algo de gracia Ya le tenemos algo de cariño Porque es como un talismán nuestro Lo he dicho muchísimas veces Tenemos mucho que agradecerle Porque con sus bobadas, muchas veces los triunfos y las derrotas del Barça Saben un poquito mejor Y Marshall Llorente no es ni una cosa ni la otra Menuda reventada le da Guti Pero el destrozo sideral Que le hace a Lobo Carrasco Y de paso a Giuseppe Pedrerol que lo deja Totalmente sin palabras Es impagable Ya os digo que se viene un vídeo bastante divertido Ya lo veréis Un vídeo bastante, bueno, cargadito de emociones, ¿no? Porque la verdad es que merece muchísimo la pena Las reacciones de Guti Y hablando de reacciones Reaccionaremos a todo esto No sin antes recordaros Que vuestros likes son importantísimos para el canal Ya que Youtube nos recomienda a más madridistas En base al número de likes que tenga el contenido Así que si te gusta el canal Si te gusta verlo crecer Deja el tuyo Es totalmente gratis Y dicho esto Empezamos con el vídeo ¿No creéis esto? Votaremos a la competencia Vamos a votar nosotros Si Benzema hubiera hecho algo en el mundial Vontan su chiringuito Yo te voto a ti Yo te voto a ti En lugar de votar a otro tío De otro programa Es verdad Es un cierro Cada vez me queda más claro Que todo es una mentira Cada vez me queda más claro O sea Podemos estar aquí 15 minutos más Si queréis Pero vamos Es todo una mentira Yo sé Esto es todo una mentira Pero porque Si ha votado todo el mundo Y... Claro Por eso te digo Es una mentira mundial No es mundial Es una mentira mundial Es una mentira mundial Y Benzema Si Benzema hubiera aparecido en el mundial Hubiera aparecido en el mundial Pues si Benzema hubiera aparecido en el mundial Ya bueno pero La combinación con la Champions y la Liga y tal Venga te creo Venga te creo ¿Cuánto dura el mundial? Cuéntame Cuánto dura el mundial Cuéntamelo Un mes y pico Un mes y pico ¿Y el premio cuánto es? Un mes 15 meses 15 meses Los otros 13 meses y medio ¿Qué hacemos con ellos? No también ¿Qué hacemos? También computan Pero pesan mucho más el mundial Ah que computan Ah vale vale Porque es que Messi Que computa ¿Y en esos 13 meses y medio ¿Qué tienes que hacer? ¿Ganar los partidillos Los entrenamientos todos también? ¿Para que compute más? Bueno si Si ha ganado la Liga de tu país Y ha ganado la Champions ¿Qué es lo que tienes que computar? Es que no sé No lo sé Hasta el del bombo Claro Pero es que no lo sé Es que siempre En Tegu De mundialito De perspectiva De la FIFA King cuando se la ha tenido que llevar Cuando se la ha tenido que llevar Porque era el mejor del mundo Se lo ha llevado Pero ya está Pensé que no tiene nada que ver El Zask ha sido tan sideral Que lo he notado aquí en Málaga Que manera de reventar a alguien Sin tener que alzar la voz Sin tener que insultar Sin tener que faltar al respeto Y oye Yo ya he dado mi opinión Con respecto a estos premios Para mi son una estafa Una estafa mundial Como dice el bueno de Guti Pero, pero Tiene más razón que un santo Es decir Le están dando un premio Al mejor jugador del mundo A un premio Valga la redundancia Que contabiliza 15 meses de competición En esta ocasión Porque Han metido el mundial ¿No? Y estás desechando La oportunidad De que El hombre ¿No? Que ha jugado mejor Durante esos 13 meses En cómputo global No opte ¿No? A un premio Como el de Best Que es como el balón de oro Que da la FIFA Para dárselo a alguien Que solamente ha hecho Un mes bueno Vamos Se podría decir Que a Benzema Le han quitado el de Best Por 5 penaltis Pero eh Luego Penaldo Es cristiano Y tengo que reconocer Que ver A Marshall Llorente Con la cara partida En pleno directo Me hace muy Pero que muy feliz Poquitas personas Más Antimadridista Que Marshall Llorente Seguimos viendo Es difícil Más de lo mismo Metrónomo eh Parece un metrónomo Que viene con la galer Lo es todo Desde diciembre ¿Por qué? ¿Sabes? Yo aplaudo Yo aplaudo Yo aplaudo al lobo El lobo ya está bien ¿Qué quieres José? Os voy a poner Rápidamente En contexto Antes de que Marshall Llorente Vuelva a aplaudir Y se quede solo Esa reacción De lobo Carrasco De aplaudir Desde otra habitación Y después llegar Y bueno Hablar lo mismo De Messi Una y otra vez Bueno Que por cierto Lo he cortado Yo no puedo aguantar Más de 10 segundos Escuchando a lobo Carrasco Viene a raíz De que Alaba Como bien sabéis Votó con 5 puntos A Messi Luego ya Subrayó Que esa votación Era un consenso Del vestuario De la selección Austríaca Bien Por supuesto Lobo Carrasco Empezó a aplaudir Esa decisión Y después Habló Pues Del premio de BES De lo bueno Que es Messi De que bueno Se casaría con Messi Si volvieran a hacer Todas estas cosas A las que Lobo Carrasco Nos tiene acostumbrado Estoy volviendo a recordar A Marshall Llorente Aplaudiendo solo De verdad Vaya vergüencita ajena Pero atención Que lo que viene ahora Es historia Del chiringuito De jugones La televisión Porque es uno De los mayores Zascas De todo el año Guti Versus Pedrerol Y Lobo Carrasco A mi me encanta La felicidad Que transmite Guti Bueno a mi también A mi también La verdad Si eres feliz así Está claro Yo sé Bueno yo creo que El problema lo tiene él Y el problema es grande O sea es difícil De no sé Que queda Dos horas Muy difícil En dos horas El poder Sacarle de ese problema Que tiene Que sí Que es verdad Pero Ser feliz con algo No lo que Con algo es muy bonito No lo que creo Que está tapando Otras cosas Yo creo que no es tan feliz Lo que creo Que está tapando Otras cosas Otras cosas Que no están bien Y las tapa con eso Que por desgracia Su Barcelona Le da pocas alegrías Y eso es lo que Quiere tapar Eso es lo que quiere tapar Y quiere que la gente Vea en casa Que él es feliz No es feliz Él no es feliz ¿Cómo puede ser feliz Viendo el Barça así? Es imposible Yo creo que Que el fútbol de Messi Le ha enamorado ¿Eh? Que qué bonito eso Bueno A los niños Ahora menos mal Que están dormidos Es una forma de hablar No, no Pero que sí No lo digo yo Que no lo pongamos a los niños Que se marchó del Barça Y no lo asumió Porque me gusta tanto Ese lobo Que se ha quitado ataduras Y se acaban con la victoria Y se acaban con la victoria Del Mundial Y ese lobo Me ha emocionado a mí Me alegro por ti Disfrútalo Es muy bonito Disfrutar este tipo de cosas Disfrútalo Hazme caso Si de verdad te sientes bien con él Disfrútalo Disfrútalo Y defender a Benzema A cualquier programa que vaya Tría que está llevando el discurso De Josep Pedrerol Que ya sabéis Que Pedrerol es muy embaucador ¿No? Es muy buen comunicador Tiene buena voz Se sabe expresar muy bien Pero a Guti A Guti no lo engaña Y bueno A Marshall Llorente Creo que lo tuvieron que recoger Después con una pala De De Bueno De los zascas ¿No? Que le dio El bueno de Guti Durante todo el programa Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que al menos Os hayáis reído Que es lo importante Yo he hecho un esfuerzo La verdad Que bastante mayúsculo Para hacer este vídeo Estoy hecho una porquería Me voy a descansar Pero por supuesto Voy a leer todas vuestras opiniones En la caja de comentarios Suscríbete Dale like Y comparte el vídeo Y el canal Y si no esperaré ganármelo En el siguiente Que tengáis un fantástico día Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao, chao